Bienvenidos a este webinar de la jornada El valor de las culturas en la cooperación internacional organizada conjuntamente por la Universidad Ramón Llull y Manos Unidas y que emitimos desde Barcelona, España, Betania, Palestina y La Paz, Sucre, Bolivia, para todo el mundo. Comenzaremos con la bienvenida institucional que introduce Mireia Encherri, presidenta delegada de Manos Unidas. Hola Mireia, cuando quieras. Gracias Paco por tus palabras de bienvenida y por tu colaboración inestimable al aceptar conducir este acto tan significativo tanto para la Universidad Ramón Llull y la Fundación Pera Tarrés como para Manos Unidas. Buenas tardes rector de la Universidad Ramón Llull, señor Jure María Garrell y muy buenas tardes a todas aquellas personas que nos escucháis desde España, desde Europa, pero también muy buenos días a las personas que nos estáis escuchando desde América. Gracias a todos por vuestro interés en aprender, en compartir y en crear debate en torno a este interesante tema sobre el valor de las culturas en los proyectos de cooperación al desarrollo en el mundo. Quiero aprovechar para saludar y enviar un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo a mis queridas compañeras socias locales de Manos Unidas, tanto Alicia Vacas desde Israel como a Janet Sánchez desde Bolivia. Gracias por vuestra generosidad al querer compartir vuestro testimonio. Esta jornada ya es el tercer año que organizamos conjuntamente entre Universidad Ramón Llull y Manos Unidas, una jornada que pretende acercar la realidad del sector de la cooperación al desarrollo al mundo universitario. Como sabéis, Manos Unidas lleva más de 60 años luchando contra el hambre y la pobreza, pero sobre todo luchando contra las causas que las provocan y las estructuras injustas que las cronifican. Desde nuestros inicios entendimos que una de las principales causas de esta situación injusta es la desigualdad existente en nuestro mundo, una desigualdad que impide que todos los seres humanos, sin distinción de raza, de sexo, de origen o de estatus social y económico, puedan disfrutar de sus derechos fundamentales. Estos derechos que tienen su origen en la propia e inalienable dignidad humana. Esta desigualdad que se ha agrandado todavía más a raíz de la crisis sanitaria mundial que todavía estamos sufriendo. Y claro, esta dignidad por la que luchamos cada día desde nuestra entidad está relacionada directamente con nuestra desigualdad, pero no con la diferencia. La desigualdad es una lacra injusta contra la que tenemos que luchar, lo sabemos. Mientras que la diferencia, por supuesto la diferencia cultural, es un valor que debemos admirar y reforzar. Aquí hoy hablaremos de las diferentes culturas con las que nos encontramos en los distintos países del mundo en los que trabajamos y trabajamos en más de 50 países en todo el mundo. Y en cómo de enriquecedor e importante es el factor de la cultura si queremos lograr un desarrollo centrado en la persona, un desarrollo sensible a la identidad de esta persona, un desarrollo incluyente y sobre todo sostenible con las tradiciones imperantes en las comunidades locales en las que trabajamos. Y por esto, para nosotros es fundamental el respeto a todas y cada una de las identidades culturales, para poder potenciar la cohesión y el empoderamiento de aquellas comunidades implicadas en nuestros proyectos de desarrollo. Así pues, la cultura se convierte en una pieza clave, sencilla pero imprescindible. Lo observamos desde Israel, trabajando con mujeres palestinas o beduinas y a través del arte de tejer juntas, por ejemplo. De este modo se pueden reconstruir vidas que han sido rotas. O desde Bolivia, trabajando con diferentes elementos culturales como el teatro o la producción de libros o audiovisuales, poniendo de relieve los derechos fundamentales de las mujeres y la lucha contra los feminicidios. Nuestras testimonios nos lo contarán en primera persona y el resto, escuchando, vamos a aprender porque la educación, al igual que la cultura, nos abre horizontes y nos acerca a los grandes ideales que nos hacen la vida más digna y más bella. Muchas gracias y paso la palabra al rector Josep María Guerrero. Muchas gracias, buenas tardes desde Barcelona, buenas noches, buenos días en función de la parte del mundo en la que ustedes estén. En primer lugar saludar a la presidenta delegada de Amans Unidas en Barcelona, también al vicerector de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, al director general de la Fundación Preta Res, al decano de la Facultad de Trabajo Social y Educación Social y evidentemente a todos los ponentes. Pero un saludo muy especial a todos los participantes. Anoche pregunté cuánta gente se había inscrito a la jornada y al menos los datos de anoche era que estábamos aquí personas de ocho países distintos, ocho países distintos. Concretamente hay personas que se conectan, que participan desde Argentina, desde Camerún, desde Chile, desde Colombia, desde Ecuador, desde España, desde México, desde Perú, etcétera. Es decir que son precisamente uno de los valores de estas jornadas y de las posibilidades de las nuevas tecnologías. Así es que un saludo muy especial a todos los participantes. Estamos muy contentos, muy satisfechos de la colaboración con Amans Unidas a la vez que estamos muy agradecidos. Yo creo que nos quedamos cortos cuando os felicitamos por vuestra ingente labor, que es difícil de resumir en pocas palabras. Cuando hablamos con Amans Unidas sobre el posible método de colaboración, incluso cuáles son las áreas en las cuales podemos colaborar, yo siempre suelo decir que desde las universidades en general tenemos muchos defectos y algunas virtudes. Una de las virtudes es tener la capacidad de ser caja de resonancia social de determinados temas, determinadas temáticas. Nosotros deberíamos, debemos, de hecho, poner en nuestra agenda de lo ordinario lo que no es extraordinario. Y solamente si uno pone en la agenda de lo ordinario todos estos temas automáticamente van penetrando en la propia institución y, de hecho, en todo nuestro entorno social. Es evidente que las universidades tenemos una capacidad de la cual no podemos renunciar bajo ningún principio, que es la de contribuir a la formación de personas. Es nuestra primera misión, la misión de docencia, de aprendizaje. Y en esto somos, digamos, responsables de prestar un servicio educativo que esté centrado en la persona y que esté centrado en la transmisión de ciertos valores. Con lo cual, en la Universidad Ramón y Llewellyn siempre decimos que nuestra labor no es intentar formar a los mejores profesionales del mundo, sino a los mejores profesionales para el mundo. Es decir, lo que realmente el mundo necesita, que son personas buenas, personas socialmente responsables, personas socialmente comprometidas. Entonces, modestamente intentamos añadir nuestro granito de arena a estas grandes necesidades que existen. No lo intentamos hacer y les invito a todos a que nos obligan a progresivamente irlo mejorando, porque es tanto el trabajo que queda por delante y que necesitamos la colaboración de todas las personas y de todas las instituciones. No me toca a mí presentar la jornada ni hablaré de los contenidos. Esto se hará con posterioridad, con lo cual ya casi sin más dilación pasaré a lo que le toca al rector cuando abra una jornada, que es hacer los agradecimientos institucionales. Agradecer nuevamente a manos unidas. No estaríamos haciendo estas jornadas sin vosotros, sin vuestra energía, sin vuestro empuje, sin vuestra ilusión, sin vuestro compromiso. Así es que muchísimas gracias a toda la estructura. Permitidme que hoy lo personalicen, la persona de Mirai Angerli, pero evidentemente esto significa a toda la institución, significa a todo el equipo, también a Paco Marro, que conducirá la jornada, etcétera, etcétera. Es decir, un agradecimiento a toda la institución, a toda la organización. Evidentemente un agradecimiento explícito a nuestros ponentes, de los cuales vamos a aprender, Alicia Vacas, Janet Sánchez y Joan Andreu Rocha. También muchísimas gracias a la Fundación Peretarrés. Su director general cerrará la jornada de hoy. Como ustedes saben, la Fundación Peretarrés es una fundación enorme en Cataluña, que hace una labor social ingente. Y una parte de la Fundación Peretarrés es parte de la Universidad Ramo Llull, muy concretamente la Facultad de Trabajo Social y Educación Social. Su decano, Joan Andreu Rocha, pues también hoy es uno de los ponentes. Y la Fundación Peretarrés, la Facultad, pues no solo acoge y coordina esta jornada, sino que dentro de toda la Universidad Ramo Llull es la institución que aborda con más intensidad las temáticas que compartimos con manos unidas. Así es que muchísimas gracias. También gracias, evidentemente, a la gente que hace posible que hoy podamos estar aquí conectados, a los equipos técnicos, a los equipos de comunicación que contribuyan a esta labor de explicar lo que hoy estamos haciendo aquí, con lo cual son pieza clave en la labor de sensibilización a los equipos tanto de Amans Unidas, de la Fundación Peretarrés y, lógicamente, del rectorado de la Universidad. Y, finalmente, agradecer a Carlos Galucci, el vicerector de Relaciones Internacionales y Estudiantes, y a todo su equipo, y muy especialmente a Maite Sala, por liderar la organización de esta jornada y todo el proyecto de colaboración con Amans Unidas. Así es que, sin más dilación, les deseo una jornada donde todos podamos aprender de los otros y, evidentemente, que estos aprendizajes los podamos trasladar en este ordinario que digo, en nuestro día a día, para contribuir entre todos, modestamente, a la construcción de un mundo que todos queremos más justo y, con lo cual, un mundo que sea mejor. Así es que, muchísimas gracias. Gracias, José María. Bienvenidos a esta jornada, fruto de la colaboración de Amans Unidas con la Universidad Ramón Llull, Facultad Peretarrés de Educación y Trabajo Social. Este formato webinar, que comenzamos el año pasado debido a la pandemia, nos permite abrir nuestra jornada, esta que es la tercera, dirigida inicialmente a alumnos universitarios, a otras instituciones y personas interesadas de diferentes continentes. El tema que nos convoca hoy es el valor que tiene la cultura en la cooperación internacional. A través de los diversos proyectos de cooperación de Amans Unidas, hemos constatado la importancia de respetar la cultura de cada una de las comunidades locales con las que hemos colaborado. En todas ellas se aprecia su hermosura. Todas son importantes, todas son necesarias, porque todas representan la misma, la única humanidad. Esa mirada respetuosa y esa escucha atenta permite identificar los tesoros escondidos en cada cultura, sus capacidades reales, acreditadas a lo largo de su historia, y que han permitido a los integrantes de esas comunidades responder adecuadamente a las necesidades y dificultades que se les han presentado. Hay que construir su futuro a partir de sus creencias, tradiciones, de esa esencia que les identifica. Consideramos precisamente que es la cultura la que permite un desarrollo centrado en el ser humano, un desarrollo integral que no excluya a nadie, sostenible en el tiempo, un desarrollo que permite lograr un equilibrio entre las culturas de las diferentes comunidades locales, que integre cada cultura local en un mundo global solidario, un mundo donde se consiga hacer una síntesis de lo diferente. Se data de romper y de integrar la falsa antinomia o bipolaridad que enfrenta una cultura a otra, o de contrarrestar las tendencias que pretenden diluir las culturas locales en una masa global y uniforme. En esta jornada os proponemos reflexionar a partir de unas prácticas concretas de desarrollo. Comenzaremos con una exposición teórica del doctor Joan Andreu Rocha, que nos ofrece unas herramientas de análisis y reflexión sobre el papel de la cultura en los proyectos de desarrollo. A continuación se nos presentarán unas experiencias llevadas a cabo con el apoyo de Manos Unidas en dos realidades culturales muy diversas. Alicia Vacas, que se conecta desde Betania, Palestina, nos dará su testimonio basado en diferentes proyectos de Oriente Medio en los que ha participado. Y por su parte, Janet Sánchez, desde Bolivia, nos presentará su experiencia de trabajo en la promoción de la mujer en Sucre, aunque hoy se conecta desde La Paz. Si algún asistente quiere plantear alguna pregunta, lo puede hacer desde el apartado Preguntas o desde el chat. Poder indicar si va dirigida a alguno concreto de los ponentes. En caso de que no, la lanzaría yo a los tres y que responda a quien lo considere. Comenzaremos pues con nuestro primer ponente, Joan Andreu Rocha, que nos presenta su comunicación sobre el lugar de las culturas en la cooperación internacional. Es decano de la Facultad Educación Social y Trabajo Social Peretarrés de la Universidad Ramón Llull. Es doctor en Historia de las Religiones por la Universidad Gregoriana de Roma y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tabato y Baceu de Barcelona. Y diplomado en Estudios Árabes e Islámicos en Roma. Está especializado en Comunicación Intercultural y Gestión de la Diversidad Cultural y Religiosa. Es docente de Geopolítica e Interculturalidad en el Máster en Desarrollo, Cooperación y Acción Comunitaria de la Facultad Peretarrés de la URL. Y profesor invitado de las Universidades Gregoriana y Europea de Roma y de la Universidad de Teherán, Irán. Donde colabora en diversos programas sobre comunicación intercultural. Es también miembro del Consejo Asesor para la Diversidad Religiosa del Gobierno de Cataluña, donde coordina el proyecto Fondo Filmográfico de las Religiones. Gracias doctor Rocha por su participación en la organización de este evento y por su asistencia en unos días en los que su agenda está bastante repleta. Tiene usted la palabra. Muchas gracias Paco por esta introducción. Y gracias al rector, a la Mireia y a todos los organizadores por convidarme a poder participar como ponente para compartir con vosotros una temática que me resulta más que un área de especialización, es casi una pasión. Y quiero iniciar la reflexión que es un poco, como decía Paco, el marco teórico que quiere enmarcar los ejemplos, los testimonios que veremos luego que Alicia y Janet nos ofrecerán. Un poco, diciéndoos, tomando lo que decía la Mireia antes, en el mundo de la cooperación internacional existen posiciones diferentes, de la manera de entender cómo tienen que realizarse los proyectos y su fundamento. Creo que entre las muchas cosas, entre las que Manos Unidas y nuestra facultad, bueno y obviamente la universidad, pero en nuestra facultad, con su máster en cooperación y acción comunitaria, coincidimos es precisamente en eso, el interés que tenemos en la persona humana, en la identidad de las personas y por lo tanto en su dimensión cultural. Y por eso la cuestión que afrontamos es en realidad sencilla. Durante décadas se ha hablado de proyectos de cooperación para el desarrollo y con frecuencia como una actividad centrada en el desarrollo económico de las comunidades humanas de lo que se llama el sur global. Pero posteriormente se fueron introduciendo, además del aspecto económico, las dimensiones política y social como elementos clave que contribuyen también en el logro de los objetivos de los proyectos de cooperación. Pero desde hace relativamente poco, más o menos unos 20 años, un poco más, se ha insistido en la importancia de la dimensión cultural como elemento clave que contribuye al éxito de los proyectos de cooperación internacional que interactúa transversalmente con los aspectos económicos, políticos y sociales. Es decir, con este webinar buscamos poder profundizar sobre el lugar que tiene el factor cultural en los proyectos internacionales de cooperación para el desarrollo y cómo este factor, el factor cultural, contribuye en la creación e implementación de proyectos que tienen presente no solo la dimensión estructural y económica de la sociedad, sino también la dimensión humana e identitaria de quienes participan en estas iniciativas. Dicho esto, mi presentación tiene básicamente dos partes. Una, quisiera subrayar un poco el significado de la cultura y en una segunda parte os quisiera ofrecer un breve itinerario, aquí me sale la vena de historiador, de por qué motivo el aspecto cultural ha llegado al mundo de la cooperación internacional un poco tarde y cuál es la problemática que se encuentra detrás de esta posición, para luego concluir con algunos modelos de cómo la cultura, el factor cultural contribuye a los proyectos de cooperación internacional. Por lo tanto, la pregunta es qué significa la cultura y por qué es importante. Yo creo que aquí hay que tener presente dos aspectos de la cultura. Una es su dimensión más material, que serían, por decirlo así, lo que llamamos los productos culturales de un grupo humano específico, como puede ser, por ejemplo, su arquitectura o su música, su teatro, su arte, o los productos de protección y subsistencia, como pueden ser las telas, los vestidos, la alimentación, etc. Creo que muchos de nosotros seguramente hemos entrado en contacto con otras culturas, sobre todo, por ejemplo, a través de la gastronomía o de la música. Pues estas son dimensiones, digamos, más materiales de la cultura. Pero también la cultura incluye también una serie de aspectos no tangibles que definen a una comunidad humana, como puede ser su herencia cultural, su idioma, sus creencias y costumbres, es decir, su forma de entender el mundo y de actuar en el mundo, que hacen posible que un grupo humano determinado tenga una identidad y funcione como grupo. Por lo tanto, al hablar de cultura, estamos hablando de la especificidad de los grupos humanos que encontramos alrededor del mundo, más allá de su identidad nacional, dentro de un espacio nacional, como sabemos, existen y conviven múltiples culturas. Es una especificidad que contribuye a que los miembros de una comunidad humana se entiendan, colaboren, se sientan como una comunidad e intenten encontrar soluciones a sus problemas de forma conjunta y colaborativa. Pero si la cultura es tan importante para lograr que los grupos humanos tengan una identidad y puedan afrontar mejor los obstáculos y dificultades que se encuentran para sobrevivir y para perpetuar su identidad, ¿por qué en el campo de la cooperación para el desarrollo se ha tardado tanto en dar importancia a esta dimensión tan esencial de la condición humana? Aquí es donde creo que conviene un repaso rápido de los modelos de cooperación para el desarrollo que nos pueden ayudar a comprender el porqué de esta característica que os describía. Y aquí debemos recordar que durante mucho tiempo los países del norte ejercieron su influencia sobre los países del sur a partir de lo que llamamos hoy el colonialismo, es decir, a partir de una posición de superioridad que pretendía imponer formas de actuar y de ver el mundo ajenas a las comunidades de las regiones del sur global con las que entraban en contacto. Esta posición cambió a partir de los años 40-50, a partir de la necesidad de reconstruir un mundo afectado por la Segunda Guerra Mundial y por el proceso de independencia de múltiples países del sur global. Y a partir de aquí comienza un proceso que yo llamo pendular en que los modelos de la manera como se entiende el desarrollo van desde un interés puramente económico o estructural a un interés más integral, antropológico y finalmente cultural. Como veremos es un proceso pendular, va saltando de un lado al otro. Pero estos modelos de desarrollo, como se llama en el ámbito de la teoría de la cooperación, son los que tienen directamente influencia sobre la manera como se entienden los proyectos de cooperación y se implementan también los proyectos de cooperación internacional. Y esta teoría comienza sobre todo en los años 50 con lo que se llama la teoría del desarrollo de John Keynes, un economista británico, especialista en políticas económicas de los gobiernos, que luego más tarde recibió también el apoyo de un economista americano, Walt Rostow, con lo que se llamaría la teoría de la modernización. Según estas teorías, el desarrollo se identifica directamente con el crecimiento económico y la prosperidad económica de las naciones del sur global. Promueve, por lo tanto, la inversión de capital por parte de los países industrializados en los países en vías de desarrollo. Es decir, el capitalismo se convierte en el modelo ideal de desarrollo. No tiene este modelo ningún interés ni consideración por las características de los pueblos que son objetos de estas ayudas. Y por esto, desde su comienzo, la teoría del desarrollo, directamente vinculado al aspecto económico, pues tomará una fuerza enorme, una alianza que continuará haciendo eco a lo largo de las décadas siguientes. Pero hacia finales de los años 60 aparece otra teoría de la cooperación, que es la llamada la teoría de la dependencia, que más que una propuesta de metodología, lo que hace es denunciar o intenta comprender el desarrollo a partir no de las estructuras económicas, sino de las estructuras sociales. Por lo tanto, ya introduce un elemento más allá del económico y sostiene que las situaciones de pobreza en el sur global se deben a su dependencia de las estructuras del norte global, de los países industrializados. Y afirma que hay que empoderar a los pueblos del sur global de cara a que ellos mismos sean protagonistas de su desarrollo y crecimiento. Es decir, ya comienza a ampliar el horizonte y decir que el aspecto económico es importante pero no es el único, tenemos que abrirnos a otras dimensiones. Pero en los años 70 el neoliberalismo regresa con la idea de que el aspecto económico es el aspecto fundamental de la cooperación internacional. El Banco Mundial crea los programas de ajuste estructural con préstamos que los estados del sur global tienen que aceptar demostrando su adaptación al neoliberalismo. Todo y que esta teoría recibe muchas críticas, pero figuras como Ronald Reagan en los Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido se encargarán de implementarla. Y este regreso a la dimensión más económica tiene una respuesta en los años 80 con lo que se llaman las teorías críticas del desarrollo. Aquí la figura clave que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis es el filósofo, diría, y también experto en estudios postcoloniales y culturales que nació en Palestina, Edward Said, que con su libro Orientalismo afirma que los países industrializados tienen una percepción de los países del sur como realidades más bien exóticas y anormales que refuerzan las desigualdades de poder y que menestienen el valor de las culturas de los pueblos. Y este paradigma dará pie al desarrollo de múltiples teorías críticas del desarrollo que se han ido desarrollando hasta hoy como sería la teoría postcolonial del desarrollo, la teoría del postdesarrollo, la teoría feminista del desarrollo y muchos otros. Pero este salto de nuevo en la ley del péndulo que os decía hacia una dimensión que va más allá de la económica, luego encuentra su equilibrio en los años 90 con lo que se llama hoy en día la teoría del desarrollo humano que la desarrolló sobre todo el economista y filósofo también de la India y también premio Nobel Amartya Sen que junto con otros autores también de América Latina sin olvidar el aspecto económico, recordemos que es un economista, defiende el principio que los pueblos deben tener la libertad para escoger el sistema de vida que consideren más adecuado para lograr sus ideales de felicidad y plenitud humanas. Y por lo tanto, añade este elemento cultural al desarrollo junto con el económico y el social y genera un movimiento que luego dará pie a lo que hoy en día conocemos como el índice de desarrollo humano que utiliza las Naciones Unidas como una de las formas para medir el desarrollo humano en los diversos países del mundo. Esta teoría del desarrollo humano de Amartya Sen luego se verá confirmada y enriquecida hacia finales de los años 90 al año 2000 con la teoría del desarrollo sostenible que estoy seguro que muchos de los presentes aquí conocéis donde nace la idea de que debemos buscar un desarrollo integral que afronte los problemas del presente pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Por ejemplo, en el tema del medio ambiente como seguramente habéis seguido en las noticias estas últimas semanas y aquí nacen los llamados objetivos del milenio que pretendían conseguir estos objetivos muy ambiciosos de desarrollo para el 2015 que no se lograron, como sabéis y dieron pie a lo que hoy llamamos los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Como podemos ver el camino que han seguido las teorías del desarrollo que sustentan las iniciativas de cooperación internacional han tardado décadas en madurar hasta llegar a reconocer cómo los elementos culturales juegan un papel clave en la cooperación internacional. Esta dificultad se debe en gran parte a la relación inicial, como os decía que el desarrollo tuvo con la dimensión económica pero también se debe a la dificultad que tenemos o se ha tenido para comprender lo que significa la cultura. De hecho, uno de los elementos que también contribuye a que la cultura haya tomado en estos últimos 20, 30 años un relieve particular dentro de los proyectos de cooperación internacional es gracias a que el año 2001 la UNESCO logró, después de 20 años de diálogos, acuerdos, manifiestos, etcétera, etcétera con la llamada Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural logra un acuerdo, al menos internacional a nivel de Estados sobre qué significa la cultura y afirma, literalmente la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras los modos de vida las maneras de vivir juntos los sistemas de valores las tradiciones y las creencias de un grupo humano determinado aquí tenemos que recordar que existen básicamente tres modelos de comprensión de la cultura ya sé que los modelos son un poco minimalistas pero nos pueden ayudar a comprender el tema uno de los modelos es lo que llamamos el modelo humanista de comprensión de la cultura que se centra sobre todo en el ser humano y que sostiene que toda cultura pese a sus diferencias tienen un mínimo común denominador de respeto de los valores básicos de la humanidad y por lo tanto centra su atención o centra su concepción de la cultura en el ser humano por ejemplo Manos Unidas nuestra universidad nos partimos de este modelo humanista pero existen otros modelos como por ejemplo el modelo jurídico que se centra sobre todo en la norma jurídica que hace posible que las diferencias culturales puedan convivir y por lo tanto se limita a determinar esta dimensión jurídica que aúna las diferentes culturas olvidando un poco también esta dimensión específicamente humana o el modelo relativista que se centra en la cultura misma y en la forma de defenderla que sostiene que una cultura no se puede juzgar por los parámetros de otra cultura y hay que respetar sus características a partir de sus parámetros intrínsecos aunque estos puedan ir o estar en contradicción con los derechos humanos por ejemplo por esto la UNESCO opta por este modelo humanista que es el que ha tenido más influencia sobre los proyectos o la teoría de la cooperación internacional y también sobre la manera como entendemos los objetivos del desarrollo sostenible hoy en día pero la pregunta que seguramente tenéis en mente los participantes es la siguiente y todo esto cómo se concreta es decir de qué manera se insiere la cultura en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo yo he ofrecido un poco el marco teórico de la teoría de los proyectos del desarrollo pero cómo se insiere la cultura en los proyectos mismos y esto lo hace de tres maneras luego Janet y Alicia nos lo ilustrarán con ejemplos directos pero una forma es como centro de la actividad económica otra forma es como elemento transversal que contribuye a los procesos al desarrollo humano y otra es como marco que contribuye a la cohesión y la paz el primer caso que sería la cultura como un sector de la actividad económica donde los productos culturales son un elemento central se trata de proyectos de cooperación internacional que toman algún producto cultural específico propio de una cultura determinada de un territorio determinado como por ejemplo artesanías vestidos música etcétera de cara a convertirlos en una fuerza económica dinámica e innovadora tanto a nivel nacional como global generando empleos e ingresos en una comunidad humana específica y fomentando así el crecimiento económico y humano de estas culturas o estos grupos humanos muchos proyectos de cooperación internacional están vinculados a esta dimensión Janet que nos hablará por ejemplo nos ilustrará como un ejemplo que creo que es magnífico de esta dimensión la otra forma como se encarnan la cultura se encarna en los proyectos de cooperación es la forma transversal es decir donde la cultura es un elemento potenciador del desarrollo donde la cultura es un medio vehículo para el desarrollo porque agrega valor a las intervenciones en otras áreas de desarrollo como podría ser por ejemplo la educación la salud la protección del medio ambiente la gobernanza etcétera muchos otros esto ocurre cuando un proyecto para el desarrollo se ajusta a los valores las tradiciones las prácticas y las creencias locales específicas del grupo humano implicado por ejemplo los que habéis tenido oportunidad de trabajar en la región del sur de África por una noción bastante común en las diferentes culturas de la región es el concepto de Ubuntu Ubuntu que representa una filosofía de la interconectividad y la relacionalidad humanas que sirve como casi un ideal ético de colaboración para sacar adelante un proyecto de cooperación determinado centrándose no en los méritos personales sino en los beneficios que el proyecto aporta al conjunto de la comunidad es un contraste claro contra el individualismo y se centra sobre todo en los beneficios que el proyecto puede tener para el conjunto de la comunidad y para acabar el tercer modelo digamos de implementación de proyectos relacionados con la cultura es cuando la cultura va un poco más allá y contribuye como herramienta para la colaboración para la cohesión social y para la paz porque las culturas también pueden fomentar un sentido de bienestar individual y grupal que motiva una mayor comprensión y más respeto de la diversidad social y cultural de un determinado territorio y permite así la colaboración de carácter grupos diversos alcancen objetivos comunes por ejemplo diversas iniciativas de cooperación internacional en zonas de conflicto pueden generar actitudes de tolerancia y de inclusión entre grupos culturales diferentes mediante la educación o la colaboración en proyectos de desarrollo para el bien común o mediante actividades educativas orientadas a generar vínculos de comprensión y convivencia entre grupos humanos diversos favoreciendo así la cohesión social y la paz creo que el proyecto que luego nos ilustrará Alicia Vacas va un poco en esta línea y ya para para concluir como hemos intentado demostrar la cultura ocupa un lugar transversal en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo no es ciertamente el único elemento necesario para lograr los objetivos de tales proyectos pero constituye una dimensión clave al lado de las dimensiones económicas sociales y políticas en este sentido la cultura actúa como elemento de cohesión de los proyectos de cooperación para el desarrollo buscando obtener un desarrollo centrado en el ser humano que sea inclusivo sostenible y sensible a las condiciones de las comunidades humanas específicas de acuerdo con su identidad y el legado cultural y con esto acabo muchas gracias por vuestra atención Paco el micrófono lo tienes cerrado ahora no muy bien gracias por tu intervención yo lo andréo ahora pasaríamos a Alicia Bacas Moro que ella es misionera comuniana y enfermera nacida en Valladolid ingresó a los 18 años en las misioneras comunianas y ha llevado a cabo su ministerio en el mundo árabe y oriente medio en Dubái dirigió una clínica médica en México durante digo en Egipto durante 8 años donde atendía diariamente a 150 pacientes de bajos ingresos desde 2008 vive en Betania a la sombra del muro de separación israelí que rodea su convento es coordinadora regional de las misioneras comunianas en Oriente Medio y Asia ha participado en diferentes iniciativas de diálogo interreligioso y en proyectos de desarrollo en defensa de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables en Palestina se ha centrado en el apoyo y acompañamiento a las comunidades beduinas Jaalín del desierto de Judea que viven amenazadas de ser desplazadas forzosamente debido a las constantes agresiones del ejército israelí y los colonos allí ha establecido programas de capacitación para mujeres jardines de infancia en los campamentos beduinos y ha prestado ayuda a refugiados y solicitantes de asilo traumatizados ha sido agalardonada como mujer de coraje 2021 por la Secretaría de Estados Unidos con motivo del Día Internacional de la Mujer y como reconocimiento de su valor y liderazgo excepcional en la defensa de la paz la justicia los derechos humanos y la promoción de la mujer a menudo con un gran riesgo y sacrificio personal este coraje tuvo oportunidad de manifestarlo cuando la pandemia de COVID-19 azotó el norte de Italia Alicia viajó a Italia para ayudar y cuidar a sus hermanas religiosas sin dejarse intimidar por el peligro extremo que pudiera correr cuando quieras Alicia Bueno muchísimas gracias por esta presentación y ahora vamos a ver si arranca la otra presentación Pues antes de entrar en materia gracias quisiera agradecer a la Universidad Ramón Llull a la Fundación Pérez Tarres y a Manos Unidas la oportunidad de participar con vosotros en este webinar y en modo especial agradezco al doctor Rocha su presentación magistral que nos ofrece claves de lectura importantes para la integración de estos tres elementos cultura cooperación y desarrollo la universidad no es mi ámbito natural y os confieso que me intimida un poco yo no soy experta en cooperación ni en antropología soy una mujer religiosa misionera comuniana enfermera aunque por vocación vivo desde hace muchos años en contextos interreligiosos e interculturales y esto me ha llevado a colaborar en varios proyectos para sostener iniciativas de desarrollo según se iban planteando en este proceso manos unidas ha sido para mí maestra y compañera de viaje así que me dirijo a vosotros con sencillez desde la cátedra de la experiencia por así decir con el único deseo de acercaros la riqueza de los pueblos que he encontrado así como los retos los logros y alguna que otra metedura de pata en el campo de la cooperación al desarrollo que nos puedan ayudar a tener los ojos abiertos y a sintonizar las antenas con esta dimensión cultural de la cooperación como os decía antes desde el 1997 vivo en Oriente Medio en Dubái Egipto Israel Palestina Jordania una tierra fascinante rica de civilizaciones ancestrales de tradiciones arraigadas una de las tres grandes religiones monoteístas y de innumerables expresiones religiosas y culturales pensemos por ejemplo a los distintos ritos de las iglesias orientales pero también a la fe bajai al zoroastrismo a los drusos los samaritanos a la corriente sufá o a la sufí o a la cabalá las corrientes místicas islámicas y judías todas ellas expresiones religiosas autóctonas propias de esta región del mundo y en este mosaico de ritos de tradiciones y culturas que se encuentran y que a veces se desencuentran caracterizado además por conflictos políticos que repercuten a menudo en la estabilidad mundial la cooperación internacional puede tener un papel determinante y lo mencionaba hace poco el profesor Rocha por ejemplo promoviendo procesos de desarrollo integral para los grupos más desfavorecidos o sosteniendo las instituciones locales con programas de formación y apoyo creando espacios o iniciativas de encuentro y de diálogo entre partes en conflicto para promover pasos concretos hacia una paz justa a menudo dirigiendo la atención de la comunidad internacional hacia situaciones de injusticia y de opresión que de otra forma pasarían desapercibidas dando voz a poblaciones olvidadas estos son algunos de los elementos que me vienen a la cabeza en este momento en que la cooperación internacional puede tener un balón decisivo pero seguramente hay muchos otros en un contexto sociocultural tan complejo como el de Oriente Medio todo esto solo puede suceder si los agentes de cooperación tienen una competencia humana y profesional para manejar la diversidad cultural una competencia que ni es innata ni se improvisa que está hecha de escucha de disponibilidad al encuentro de paciencia pero también de una cierta preparación y de conocimiento de esos elementos esenciales para comprender al otro la lengua el sistema de valores las creencias los ritos claro está que esto no quiere decir que todos tenemos que aprender árabe o tener un doctorado en entropología pero no podemos permitirnos ignorar estos elementos al plantear nuestros proyectos de desarrollo esto podría llevar a pensar a muchos de vosotros que no tenéis en vuestro horizonte profesional la intención de trabajar como cooperantes internacionales que este webinar no es para vosotros y que no tiene nada que deciros quietos ahí el panorama que vivimos a nivel mundial la globalización imparable los procesos de movilidad humana de que somos testigos han creado un tejido social cada vez más multicultural más multireligioso cada vez más plural en el que nos vemos todos obligados a adquirir competencias interculturales si queremos estar preparados para ser ciudadanos de nuestro futuro como familia humana así que aunque no esté entre tus planes participar en proyectos de cooperación en Oriente Medio o en Bolivia quizá lo que estamos compartiendo hoy te pueda ofrecer algunas claves de lectura allí donde te encuentras volviendo al título de nuestra conversación el papel de los factores culturales en los proyectos de desarrollo en Oriente Medio enseguida me vienen a la memoria casos concretos de proyectos bien logrados de otros que nos han dado muchos quebraderos de cabeza y de alguna que otra metedura de pata garrafal todo ello por razones que se pueden reconducir a dinámicas culturales o interculturales y quisiera analizar con vosotros algunos de estos factores el primer factor que quisiera profundizar sería el papel de los proyectos de desarrollo como protección de la identidad cultural recuerdo que mi primer contacto con los beduinos del desierto de Judea entre Jerusalén y Jericó me impactó fuertemente su sueño de tener una escuela para sus hijos la ocupación israelí prohíbe explícitamente edificar en los campamentos beduinos está prohibida cualquier actividad de desarrollo de las comunidades como parte de una estrategia mucho más amplia para desalojar los del desierto lo que tendría consecuencias nefastas para la geopolítica de toda la región la escuela era una necesidad que repetían con existencia y que contaban a todos los que querían escuchar la historia pero los beduinos del desierto de Judea tienen prohibido construir y por lo tanto tienen prohibido soñar antes de conocerlos nunca pensé que se pudiera asfixiar y humillar a un pueblo y un pueblo tan digno como son los beduinos simplemente impidiéndoles crecer desarrollarse mejorar sus condiciones de vida ser dueños de su presente y del futuro de sus hijos en ese momento una ONG italiana llamada Vento di Terra desafió la prohibición probando una alternativa construir una escuela para niños beduinos sin ladrillos sin hormigón sin cristales utilizando solo material reciclado neumáticos de automóvil y rellenos de tierra prensada tengo que reconocer que antes de inaugurar la escuela ya teníamos la orden de demolición en la mano pero se había ya activado un proceso imparable alrededor de esta escuela la comunidad beduina se puso de pie la humillación la frustración dejaron paso al compromiso y a la esperanza y quizá entendieron que tenían derecho a tener derechos muchos otros se han ido sumando a este sueño organizaciones locales internacionales periodistas activistas incluso hay un grupo de colonos israelíes de un asentamiento cercano que unidos se esfuerzan para proteger el derecho de los pequeños yajalín a la educación entonces detrás de la escuela vinieron los jardines de infancia los paneles solares la clínica móvil hoy hay ya cuatro escuelas y una docena de guarderías repartidas por todo el desierto de Judea Bento de Iterra creía que estaba construyendo una escuela y en cambio estaba construyendo comunidad protegiendo su identidad ayudándola a tomar conciencia de sí misma todos estamos convencidos que si la escuela de ruedas sigue de pie es porque cada vez que hay amenazas de demolición Bento de Iterra y otras muchísimas organizaciones encienden los focos de los reflectores de la atención internacional sobre este caso un granito de arena en el desierto pero se moviliza una marea de presiones para defender el derecho de los niños beduinos a la educación aquí tenéis un ejemplo logrado de cooperación quisiera detenerme un momento a considerar el peso del prejuicio o sea cuando nuestros esquemas culturales del otro sobre quién es el otro o sobre cómo es el otro se convierten en jaulas y creemos que ya hemos entendido y os lo cuento en primera persona cuando llegué a trabajar en Palestina con los beduinos yajalín venía de una experiencia de ocho años en Egipto donde a pesar de todos los esfuerzos de Susa Mubarak y de muchas generaciones de activistas el analfabetismo todavía es un grave problema sobre todo en las zonas rurales y en los suburbios del Cairo y en Egipto como en casi todas las partes el analfabetismo tiene nombre de mujer la práctica totalidad de las comunidades religiosas en Egipto y todos los centros de Cáritas donde yo he trabajado los últimos años que estuve allí en Cairo tienen hasta el día de hoy centros de alfabetización para jóvenes y mujeres que no han tenido una escolarización suficiente con esta experiencia a la espalda llegué a Palestina y cuando los beduinos empezaron a hablar de escuelas para sus hijos mi experiencia se convirtió en prejuicio y empecé secretamente a prepararme para una extenuante lucha con las familias para que mandaran a las niñas al colegio como había vivido mil veces en el pasado y no podía estar más equivocada Palestina y Jordania tienen una fuerte tradición educativa que no excluye a las niñas visitando los pueblos palestinos con la clínica móvil me doy cuenta que difícilmente se encuentran mujeres analfabetas ni siquiera entre las generaciones más ancianas entre las mujeres jordanas y palestinas ha habido y hay innumerables abogadas periodistas escritoras profesionales de todo tipo y políticas de perfil internacional concretamente entre los beduinos normalmente las niñas y jóvenes alcanzan un nivel de educación superior al de los chicos mientras estos fácilmente dejan la escuela en la adolescencia y consiguen algún trabajillo que les hace sentir ya mayores las chicas que no tienen la posibilidad de trabajar fuera del campamento ven en la educación su oportunidad para ser socialmente útiles y activas con el apoyo de sus familias entre las mujeres beduinas que yo conozco muchas han complicado la educación secundaria bastante es la universidad y conozco una con un doctorado en biología atención a los prejuicios en la fotografía tenéis un grupo de 20 jóvenes beduinas que acaban de recibir del ministerio de sanidad de la autoridad palestina su diploma como agentes comunitarios de salud gracias a un proyecto de la ONG italiana Kenda otro factor importante es el respeto de los puntos de referencia de la comunidad local la sociedad beduina tiene una estructura y una jerarquía ancestral y muy articulada está organizada en tribus y cada clan cada grupo familiar tiene un muhtar es el líder elegido por la comunidad que es a la vez padre guía juez y árbitro para todos los del clan los ancianos son tratados con veneración y hay valores como la hospitalidad o el tarama la dignidad que tienen un peso muy fuerte estos son algunos rasgos culturales distintivos de este grupo y os hablo de estos rasgos porque una de las transgresiones más graves que he visto en materia de cooperación es ignorar estos puntos de referencia de la comunidad local es bastante común que los representantes de una agencia de cooperación llegan a un campamento que se les acoja espléndidamente la tienda de los huéspedes como siempre sucede y ellos entablando conversación con los hombres allí presentes les hagan propuestas con los proyectos que les traen entre manos paneles solares cisternas para el agua máquinas para producir queso lo que sea en muchos casos los hombres con los que están hablando no tienen la autoridad para tomar decisiones a nombre de la comunidad pero tampoco quieren ofender a los huéspedes rechazando sus propuestas y muchas veces tampoco perder la oportunidad que ofrece tener acceso a los paneles solares a las cisternas de agua y así para sí mismos o para sus familias y esta es la crónica de una muerte anunciada el detonante de una serie de enfrentamientos entre familias entre clanes que en vez de construir comunidad crean rivalidad y que les dejan en una situación todavía más vulnerable creo que un caso extremo de este pecado de la falta de respeto por la jerarquía local y por los puntos de referencia me lo contó una hermana que trabajaba en Caramoya en el norte de Uganda cuando una ONG llegó para construir la escuela y al elegir el emplazamiento del edificio cortó de raíz el árbol de los ancestros el árbol en el que según las creencias de este pueblo residen los antepasados y bajo el que se reúne la comunidad para sus encuentros sus juicios sus celebraciones los de la ONG tuvieron que poner tierra por medio a repatriar inmediatamente pero os dais cuenta que dejaron atrás una comunidad huérfana desorientada y ofendida en lo más íntimo y en lo más sagrado en sus muertos en la fotografía veis a Aburrait el mukhtar del clan Saraya de los beduinos Yajalín la foto es de ayer hay un cambio de guardia en el equipo de hermanas que trabajan con los beduinos una entra una sale y dos entran y el primer paso siempre es ir a visitar a los diferentes majapir a los diferentes jefes de los clanes para presentarles el nuevo equipo para discutir con ellos las situaciones de los campamentos cuáles son las necesidades y cómo podemos apoyar este gesto sencillo es la clave del éxito de los proyectos de manos unidas en el desierto de Judea desde hace más de diez años son proyectos que nacen de las comunidades nacen de la escucha y de la confianza recíproca en diálogo constante con sus líderes y con la base y a renglón seguido del respeto por los puntos de referencia viene el conocimiento y el respeto por sus sistemas de valores sus criterios y sus prioridades creo que aprendí a declinar este respeto especialmente la clínica móvil de los médicos por los derechos humanos otro proyecto financiado gracias al apoyo de manos unidas se trata de un equipo de médicos especialistas israelíes que visitan en los territorios ocupados palestinos los lugares más golpeados por la ocupación en esta clínica móvil muchas veces mi papel más que como enfermera se trata de traducir y de mediar entre médicos israelíes y los pacientes palestinos en todos estos años especialmente cuando trabajo con los ginecólogos siento que entre nosotros en esa sala y a puerta cerrada se crea un ambiente santo un médico judío una enfermera monja católica una pareja de jóvenes musulmanes puestos de frente al misterio de la vida de la muerte del dolor de la fertilidad o de la esterilidad del concepto de familia de lo que significa para cada uno ser hombre o mujer de una enfermedad terminal os dais cuenta que hay que hilar muy fino para articular nuestros códigos éticos y de valores sintonizándolos con quien tenemos delante casi caminar de puntillas con un respeto a 360 grados que roza la devoción por cada ser humano quizá el campo en el que más evidente resulta la necesidad de este respeto por los valores es el del empoderamiento de la mujer rara es la agencia de cooperación o la ONG que no tiene un programa específico para empoderamiento de la mujer chapó lo que llama la atención es que a menudo el modelo de empoderamiento y el modelo de mujer que proponen ignoran completamente y a veces desprecian los valores locales y lo que es más grave ignoran a las mujeres locales a su concepto de sí mismas de su cuerpo de sus necesidades de sus sueños y sus expectativas su visión de la familia del trabajo de la sociedad lo mencionaba antes el profesor Rocha el concepto de progreso resulta problemático y esto mismo sucede con cualquier otro tipo de proyecto como cuando llegan los ingenieros agrícolas a implantar técnicas de producción más eficaces antes de ponerse a escuchar profundamente lo que significa para este pueblo producción su relación con la tierra con la naturaleza cómo organizan su tiempo alrededor del ritmo de los ciclos naturales porque sin tener en cuenta todos estos factores nuestros proyectos de desarrollo corren el risco de convertirse en una especie de colonialismo cultural una versión actualizada de este paternalismo del que él hablaba que ha caracterizado las relaciones entre norte y sur durante muchos siglos pero que al final venimos a transmitir el mismo mensaje yo que ya he entendido que tengo los conocimientos y los medios vengo a explicarte a ti que estás en fase de desarrollo lo que tienes que hacer para empoderarte el milagro del desarrollo sucede en el encuentro cuando lo que yo agencia de cooperación puedo ofrecer en términos de competencias técnicas de recursos económicos o materiales se encuentra con un tú que es un pueblo con su cultura con su sistema de valores y sus creencias con su forma de organizar la vida y de entenderla desde ese encuentro pueden surgir y de hecho surgen proyectos extraordinarios para el crecimiento de la comunidad de donde todos salimos enriquecidos lo que intento decir y con esto termino es que los proyectos de desarrollo tienen que estar enfocados fundamentalmente a potenciar los recursos internos ya existentes en esa comunidad para poneros un ejemplo esta vez cambiamos de escenario y vamos a Israel a Tel Aviv al proyecto Cuchineta adivináis financiado por Manos Unidas se trata de un proyecto de mujeres africanas de diversos países víctimas del tráfico de seres humanos y de torturas inenarrables en el desierto de Sinaí en su camino hacia Israel cuando los médicos por los derechos humanos y otras organizaciones humanitarias intentaban ayudar a estas mujeres y ofrecerles apoyo psicológico para superar los traumas sufridos se encontraban con un muro de silencio y de vergüenza en ese momento de desorientación resultó crucial la voz de Suora Azizet Haptesgui Suora Aziza como la conocemos todos misionera conboniana eritrea como la mayor parte de estas mujeres refugiadas desde su conocimiento de la cultura y desde horas y horas de escucha de sus historias Aziza nos dio la clave de lo que se convertiría en el proyecto Cuchineta y es que nos decía en nuestra tradición en nuestro pueblo nadie va al psicólogo y menos por estas cosas de estas cosas no se habla con extraños en mi país las mujeres se sientan alrededor alrededor del café la famosa ceremonia del café que puede durar toda la tarde y tejen cestos de mimbre durante horas y es allí donde salen todas las penas y donde se discuten los problemas y así se empezó a reunir a estas mujeres para tejer juntas cestos de ganchillo y así se pasaron muchas tardes mientras se iban tejiendo junto a las cestas relaciones confianza y complicidad y nació Cuchineta que significa ganchillo en tigriña la lengua oficial de Eritrea y entonces sí llegó el tiempo de las confesiones y de abrir heridas de ir sacando temas muy delicados porque tejiendo tejiendo Cuchineta se había convertido en un hogar para todas hoy Cuchineta es un colectivo de mujeres africanas israelíes internacionales entre las que están también las misioneras congonianas y juntas afrontan los retos del día a día del convivir con un pasado traumático al desafío de sobrevivir en un país que te niegue los datos de refugiado hasta las penurias de pagar el alquiler y de dar de comer a los niños durante los confinamientos en tiempos de COVID otro proyecto bien logrado gracias a la escucha y a la fuerza que se encierra en la sabiduría de los pueblos concluyo con una exhortación de Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti que me parece que nos puede ayudar a integrar estos distintos aspectos que hemos ido considerando él nos dice un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad pues muchas gracias por vuestro tiempo por vuestra atención no sé si os habré convencido y apasionado de Oriente Medio pero espero haberos convencido por lo menos de haceros socios de Manos Unidas que como veis tiene proyectos preciosos en Oriente Medio muchas gracias yo creo que nos vamos para ahí pronto muy bien muchas gracias Alicia pasamos ahora a presentar a Janet Sánchez Miranda y hacemos un salto a otro continente de Oriente Medio pasamos a América a Bolivia y más en concreto a Sucre tenemos el gusto de presentaros a Janet que es directora ejecutiva del centro Juana Azurduy que nos expondrá su ponencia sobre la cultura como herramienta de emancipación en el proyecto del centro Juana Azurduy en Sucre es química industrial por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chukisaca ha llevado a cabo un proceso de formación permanente muy amplio en temas como el desarrollo sostenible agroecología agricultura orgánica la promoción de la mujer el liderazgo femenino la consultoría en desarrollo social la seguridad alimentaria etcétera desde enero de este año es directora ejecutiva del centro Juana Azurduy entidad donde ya había desempeñado anteriormente otros puestos este centro toma el nombre de este mito nacional que se recuerda no solo en Bolivia sino también en Argentina y otros países de América del Sur Juana Azurduy vivió entre 1780 y 1862 al morir su esposo Manuel Ascensio Padilla líder revolucionario asumió la comandancia de las guerrillas insurgentes en nombre de Juana Azurduy representa la defensa de la cultura indígena criolla y de la promoción de la mujer Janet Sánchez ha tenido anteriormente experiencias de liderazgo y coordinación de proyectos en diferentes instituciones como Fundación Fe y Alegría Fundación Solidaridad y Amistad Chukisaka Treveris Unión de Instituciones del Sur Participación y Sostenibilidad entre otros en estos ha ocupado cargos de responsabilidad diversa y ha desarrollado proyectos relacionados con formación de la juventud trabajadora promoción de la mujer plan de acción de lucha contra la violencia hacia las mujeres educación popular integral y promoción social podemos decir que estamos delante de la Juana Azurduy del siglo XXI que en lugar de hacer revolución con armas lo hace con herramientas pacíficas como la educación cuando quieras muchas gracias por la linda presentación Paco muy agradecida a la Universidad Ramón también a manos unidas por permitirme estar presente aquí con ustedes y compartir tal vez algunas cosas chiquititas del trabajo del Centro Juana Azurduy pero sobre todo de lo que somos de donde venimos y la importancia de la cultura creo que ha sido esta participación y el tema que nos que nos ha como les digo nos ha ayudado a analizar un poco también ¿no? el rol de la cultura en nuestra institución y lo importante que es mirarnos desde este tema voy a compartir una presentación para ayudarme bueno estamos aquí ¿no? convocados por este tema tan bonito como decíamos del valor de las culturas en la cooperación internacional y hemos denominado nuestra presentación como la cultura como herramienta de emancipación en el proyecto del Centro Juana Azurduy en Sucre, Bolivia bueno aquí tenemos dos fotitos ¿no? una es de las mujeres con las cuales trabajamos todo el en el área de incidencia política ¿no? para la participación y la incidencia política sobre todo haciendo énfasis en los derechos de las mujeres y tenemos otra fotito que es de jóvenes que es otra población con la cual trabajamos jóvenes pero en este sentido de hacer un cambio de que ellos sean transformadores de su de esta realidad en la cual vivimos ¿no? como les decía nos ha motivado mucho esta invitación y sobre todo esta esta tercera partecita que que nos que nos ha provocado mucho que es la cultura como marco para la cohesión social y la paz fomenta un sentido de bienestar individual y motiva una mayor comprensión y más respeto de la diversidad social y cultural ¿no? entonces queremos compartir con ustedes algo de nuestra cosmovisión ¿no? algo de la cultura que tal vez para muchas personas ¿no? queda como que si nuestra cultura de la que provenimos ha muerto que tenemos otra cultura pero nosotros podemos afirmar que nuestra cultura sigue viva ¿no? entonces miren nosotros provenimos de la cultura andina amazónica la cordillera de los andes aquí estoy mostrando como en américa del sur ¿no? la cordillera de los andes es la que la que nos cobija tiene hermosas montañas es nuestra columna vertebral que cruza toda la américa del sur nuestro territorio y clima es diverso está conformado por tierras altas tierras bajas y la amazonía en ese sentido tenemos climas fríos como vemos aquí yo justamente estoy aquí en La Paz donde el clima es frío ¿no? tiene una fauna muy característica ¿no? las como las llamitas luego tenemos también una un territorio más de cabecera de valle ¿no? y también tenemos la amazonía que es un de clima muchísimo más 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 cálido ¿no? nuestra fauna y flora es inmensa como ustedes pueden ver ¿no? nuestros ancestros así también los llamamos no conocían límites ¿no? podían las comunidades podían expandirse entre lo que es las zonas más andinas de las montañas hasta las costas ¿no? se han encontrado incluso en sembradíos en las alturas algunos restos de peces ¿no? como que ellos utilizaban como abonos también ¿no? muchas veces provenimos de la cultura de la vida para la cultura andina amazónica todo tiene vida y por ello agradecemos retribuimos y compartimos somos de la cultura de la tierra nuestras celebraciones giran al ritmo de un calendario agrofestivo festejamos a los animales a los cerros a la fertilidad de la tierra nuestra música y canto tiene que ver con el canto de los pájaros el sonido del viento el agua y otros animales ¿no? y aquí les muestro en fotitos como se desarrollan los rituales de agradecimiento lo que nosotros denominamos las coas pero también aquí les muestro como también festejamos a los animales ¿no? muchas veces se los se los enflora se les pone colores cada animalito tiene su día particular ¿no? pero también nuestros tejidos son nuestra memoria y tienen alma ¿no? los cerros los animales los ríos son nuestros hermanos pedimos permiso a la tierra que es nuestra madre y le agradecemos por todo lo que nos da antes del inicio de la siembra coamos realizamos rituales de celebración en tiempos de cosecha también coamos y agradecemos dejamos que nuestras tierras descansen cuando tienen que ser ¿no? esa es parte digamos de la relación que tenemos con la naturaleza y la madre tierra y algo chiquitito de nuestra cosmovisión tiene que ver que esta nuestra cosmovisión es es relacional todo está conectado ¿no? el hombre con el cosmos el hombre con su comunidad el hombre con la naturaleza nosotros que vivimos aquí en el presente lo denominamos el caipacha y es el aquí el presente el ahora pero nos conectamos y nos relacionamos con el con el Hanampacha que es el es el cosmos donde están nuestras deidades celestes la luna el sol las estrellas ¿no? pero también nos relacionamos con el mundo de abajo el Ukupacha ¿no? al que pertenecen todas las fuerzas creativas de la vida que es nuestra Pachamama en este lugar en el Ukupacha también se encuentran las almas de nuestros ancestros que son las semillas de un nuevo ciclo creativo como dadores de vida ¿no? entonces esta es nuestra cosmovisión de esta cosmovisión andina amazónica provenimos podríamos decir en el sur y en Bolíquio ¿no? pero ¿cómo explicamos que esta riqueza cultural que tenían nuestros pueblos que también los llamamos del área yada se convierten en pobreza? vamos a citar solo dos momentos constitutivos ¿no? o sea por la importancia que tienen ¿no? un proceso es la colonia y el otro proceso es la república la colonia trae consigo una desvalorización cultural y posicionamiento de valores de otra cultura ¿no? de ser de de creer en diferentes dioses de tener diferentes dioses entramos al monoteísmo desvalorizando todas las deidades a las cuales le teníamos teníamos ¿no? o sea como pueblos también vemos de que hay una opresión a las mujeres por su procedencia y por género ¿no? o sea por ser mujeres y por ser indígenas se da la doble opresión ¿no? y se excluye de la vida social política y cultural a los indígenas originarios ¿no? ellos no podían ser parte de la vida social política y cultural ¿no? y empieza la explotación capitalista ¿no? eso podríamos decir así muy resumidamente lo que trae la colonia y la república que cuando se da la república ¿no? por todo todo el levantamiento de los pueblos y aquí también por eso colocamos aquí que ha habido una resistencia cultural de los pueblos ¿no? y parte digamos de la población indígena también ha sido parte fundamental de lo que ha sido la república la república profundiza esta desvalorización cultural interna ¿no? hay un hay corrientes y también hay estudios muy fuertes sobre la colonialidad interna ¿no? ya no es la colonia sino es una colonialidad interna la que ha perpetuado estos esta desvalorización cultural ¿no? también en la en la república se ha dado un fortalecimiento del conservadurismo justamente porque la iglesia ¿no? conservadora ha perpetuado podríamos decir ¿no? o sea todo todo este sistema de valores sobre todo entre hombres y mujeres ¿no? la opresión a las mujeres por su procedencia de clase y género ha sido profundizada pero creo que también el la opresión por su condición étnica ha sido lo que ha generado esta triple opresión de la cual el feminismo ¿no? desde el feminismo hablamos ¿no? se ha mantenido la exclusión de la vida social política y cultural a indígenas mujeres y también ya podríamos decir a mestizos ¿no? ha habido también una exclusión de clase ¿no? y lógicamente se mantiene la explotación capitalista ¿no? ¿cuál ha sido el efecto en las mujeres de estos dos momentos constitutivos ¿no? de ser dadoras de vida educadoras sacerdotistas sanadoras artesanas autoridades y diosas las mujeres han pasado a ser esclavas sirvientas perdón objetos sexuales brujas mujeres sin alma reproductoras solamente y mantenedoras de la fuerza laboral ¿no? ¿y qué y qué nos da como resultado ¿no? como resultado esta situación nos da una feminización sistemática de la pobreza y la violencia solamente citarles este este párrafo ¿no? que dice en relación particular de las mujeres con la Pachamama jugaban un papel especial las comadronas o parteras que venían a ser las principales auxiliares de la vida había mujeres que desempeñaban cargos religiosos y por tanto eran portadoras de la vara símbolo de jerarquía ¿no? entonces eso con la colonia muere ¿no? o sea de ser sanadoras de ser sacerdotistas muere ese rol tan importante que la sociedad les había dado a las mujeres ¿no? eh algunos temas negados a las mujeres y que también para explicar la situación ¿no? la situación de las mujeres las mujeres les había negado todo proceso educativo ¿no? en la colonia ¿no? o sea no no podían participar de procesos educativos en la república se da la posibilidad para mujeres de clase oligarca ¿no? las mujeres indígenas y las mujeres mestizas era casi negado ¿no? o sea no tenían ni la posibilidad de entrar a ningún establecimiento la tenencia de la tierra u otros bienes también era negada a las mujeres en la república la patria potestad era la expresión legal de la dominación masculina encarnada en la figura paterna fue establecida en la época colonial y permaneció durante la república consistía en el poder de los padres sobre sus hijos nietos y demás descendientes legítimos por extensión se aplicó a las esposas o sea era como si no tuviéramos ninguna no tendríamos la capacidad ¿no es cierto? por eso era la patria potestad la éramos consideradas como unas niñas ¿no? o sea sin poder de decisión sin poder para hacer nada ¿no? en cuanto a la participación política no se podía elegir ni ser elegidos ¿no? no no poseían las capacidades mentales fíjense ¿no? como nos consideraban a las mujeres que no teníamos las capacidades mentales suficientes para emitir una opinión referente a asuntos públicos ni mucho menos a formar parte de la vida política del país ¿no? ni qué decir de las actividades científicas ¿no? si no teníamos el acceso a la educación peor en cuanto a las actividades artísticas también se nos negó toda esa capacidad ¿no? en la república algunas mujeres se destacan sobre todo en el ámbito de la literatura como Juana Manuela Gorriti María Josefa Mugía Adela Zamudio que para nosotros es un ícono porque llega a ser como la primera feminista ¿no? pero ella fue autodidacta solamente logró cursar hasta el tercero de la primaria y luego ella autodidactamente fue formándose ¿no? su obra literaria poesías y una novela tiene una novela muy 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 hermosa que es Nacer Hombre y a través de esta novela va descifrando toda la cultura machista ¿no? imperante desde estas épocas ¿no? también no teníamos acceso en la colonia acceso a servicios públicos ¿no? aquí yo le cito ¿no? lo que decía esta mujer Petronila Infante que decía ¿no? ¿por qué no podemos subir al tranvía cuando los tranvías están para las empleadas no para las señoras las señoras ocupan automóviles el tranvía es para las que trabajan Petronila Infante reclamaba las mujeres llevan la cadena más negra infame y más pesada el remedio es la rebelión ¿no? entonces yo les cuento así en Sucre las mujeres de Pollera no podían entrar a los parques no podían entrar a las plazas ¿no? eso se ha dado pues hasta los el año 50 60 ¿no? que ya digamos un poco se modifica podríamos decir esta situación ¿no? y otro momento constitutivo sobre todo para los derechos de las mujeres es la revolución del 52 y la asamblea constituyente el 2006-2009 ¿no? con la revolución del 52 bueno hay una reforma educativa y la educación pasa a ser obligatoria universal y gratuita pero en idioma castellano ¿no? lo que apunta a la desaparición de las culturas indígenas y a la conversión de la mayoría indígena en una masa de bolivianos promedio ¿no? entonces miren todavía aquí ¿no? los derechos de los indígenas no eran considerados ¿no? sino querían una homogenización de la de toda la población boliviana y esto tiene que ver mucho con el respeto ¿no? a nuestra identidad a nuestra cultura la asamblea constituyente creo que ha sido un hito histórico así muy profundo porque se profundiza todo lo que es una carta de derechos de la carta de los derechos de los pueblos indígenas de las mujeres ¿no? y aquí les cito algunas algunas leyes que se han ido dando ¿no? como la equidad social y de género en la participación equivalencia educación y a la permanencia para mujeres y hombres la equidad de género la igualdad entre cónyuges titularidad de las mujeres a la tierra la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias que establece mecanismos medidas y políticas integrales de prevención atención protección y reparación a las mujeres en situación de violencia en el 52 se da el voto universal ¿no? a partir de 1952 recién las mujeres podemos votar ¿no? podemos elegir a nuestros representantes pero todavía no podemos ser electas como ahora ¿no? que llegamos casi al 50% ¿no? también con la asamblea constituyente hay una equivalencia en la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la formación ejercicio y control de político y alternancia en la elaboración de listas de candidaturas ¿no? entonces tenemos políticas para la paridad y la alternancia en la participación política ¿cómo nace el centro Juan Azurduy? ¿no? y en qué época también nace el centro Juan Azurduy ¿no? nuestra institución nace en la década de los 80 durante la época que hemos denomino que se denomina la feminización de la pobreza bueno nosotros ¿no? en Bolivia estábamos pasando muchos gobiernos dictatoriales ¿no? una reforma estructural muy muy terrible gobiernos neoliberales que que hacen que que la población se sume en una pobreza ¿no? en una pobreza extrema ¿no? entonces el centro Juan Azurduy y nuestras fundadoras ¿no? viendo toda esta situación entonces deciden conformar la institución sobre todo ¿para qué? para para hacer frente a esta violencia de género como consecuencia de la pobreza ¿no? entonces los cinturones de pobreza en la ciudad de Sucre fueron muy grandes y la violencia de género también fue muy grande ¿no? entonces en los primeros inicios en los primeros años estuvo centrado nuestro trabajo a la defensa de los derechos de las mujeres ¿no? porque veníamos de estos procesos de pobreza como les decía extremos y que realmente teníamos que ver y trabajar ¿no? todo lo que significaba digamos la restitución de los derechos en cuanto a una vida libre de violencia ¿no? la parte económica la participación política ¿no? pero ya a partir del 2010 reflexionamos de que todo este sistema también parte y por eso también hago referencia ¿no? a estos momentos constitutivos que nos dan lugar a la situación de las mujeres sobre todo las mujeres de procedencia indígena originaria ¿no? de que este problema tiene mucho o sea tiene mucho de estructurar ¿no? y que que el sistema colonial y el sistema patriarcal son como como los sistemas que hacen a las mujeres ¿no? que hacen que la situación de las mujeres sea de opresión en las tres dimensionalidades ¿no? entonces como centro Juana Surduy hemos hemos ido trabajando bastante en esta propuesta en nuestra propuesta desde este enfoque feminista y de colonial ¿no? y pensamos y hemos estructurado nuestro nuestro trabajo como en cuatro problemas centrales ¿no? uno que es la estructura política excluyente por género clase y etnia la ideología y cultura machista y racista que persiste en nuestra sociedad la violencia interseccional hacia las mujeres y las brechas económicas y laborales por clase y género ¿no? y para ello hemos desarrollado una estamos desarrollando una estrategia política ¿no? no es sencillo porque nos encontramos con barreras ¿no? barreras ideológicas barreras de muy conservadoras en nuestra sociedad que es terriblemente machista ¿no? machista racista entonces es es complicado pero le estamos dando la lucha ¿para qué? para que desde estos ámbitos políticos simbólicos cultural social y económico hagamos un desmontaje ¿no? de este sistema patriarcal y colonial ¿no? entonces lo que pretende la institución es trabajar ¿no? en la igualdad entre hombres y mujeres pero que el poder ¿no? que se ejerce del hombre contra las mujeres vaya disminuyendo y claro lógicamente como no quisiéramos que que se modifique totalmente esta relación de poder ¿no? que no solamente se da entre entre pares ¿no? sino también se da en la comunidad en la familia y también en el estado ¿no? en ese sentido nuestra estrategia política de despatriarcalización ¿no? tiene varios campos de acción ¿no? que están basados en los principios y efectos de este sistema patriarcal y colonial que son las estructuras políticas excluyentes por género y clase la ideología y cultura machista y racista y la violencia interseccional hacia las mujeres y las brechas como les decía económicas y laborales por género ¿no? pero también hemos desarrollado una estrategia operativa que es el empoderamiento emancipatorio de las mujeres ¿no? esta estrategia la hemos la estamos desarrollando ya durante varios años y tiene que ver también con los proyectos que vamos desarrollando con la cooperación de manos unidas ¿no? y creo que la cooperación de manos unidas ha hecho de que podamos ir afianzando esta nuestra estrategia más operativa que es el empoderamiento emancipatorio ¿no? para nosotras es un proceso interactivo permanente individual y colectivo con mujeres jóvenes y organizaciones con la intencionalidad de que se constituyan en los sujetos protagónicos de un cambio profundo en la sociedad desde el autoreconocimiento la autorepresentación y construcción de autonomías esta estrategia la trabajamos en el ámbito político a partir de la formación política de mujeres el fortalecimiento de organizaciones de mujeres y la incidencia en políticas públicas en el ámbito simbólico cultural trabajamos a través de todo una estrategia de de comunicación ¿no? tenemos una radio una radio encuentro transmedia ligada a redes sociales y vamos a tener un otro medio digital que lo estamos denominando Atrévete con el cual vamos a trabajar con jóvenes en la perspectiva de que ellos sean los sujetos que provoquen cambio en este en este grupo poblacional ¿no? también en esta línea trabajamos con jóvenes que mediante una metodología de investigación acción participativa están como que trabajando los problemas por los cuales pasan los jóvenes ¿no? para proponer alternativas en lo que es el ámbito social estamos trabajando en lo que es la el servicio de atención legal y psicológica mujeres víctimas de violencia y en lo que es el ámbito económico todo lo que es la formación técnica laboral y la la incubadora de emprendimientos para una economía sostenible aquí también Manos Unidas nos está ayudando con una iniciativa para trabajar el empoderamiento económica económico de mujeres víctimas de violencia ¿no? y bueno tenemos esta nuestra visión de sociedad que es la justicia social con equidad de género clase y cultura ¿no? el proyecto de Manos Unidas como les decía el Manos Unidas nos está ayudando muchísimo a poder caminar en este nuestros objetivos en este nuestro horizonte ¿no? de vida institucional tendrías tendrías que ir terminando ¿ya? gracias cuando puedas cuando puedas sí es esta anomalía ¿no? entonces con Manos Unidas lo que estamos haciendo es trabajar con mujeres en situaciones de violencia para que ejerzan su derecho a una vida libre de violencia a nivel de la incidencia política estamos trabajando con el gobierno municipal y la universidad San Francisco para poder hacer cambios ¿no? en la manera de ver en la prevención de la violencia en un plan de acción que contribuye a disminuir los índices en el municipio de Sucre y a nivel de los jóvenes y de la cultura ¿no? de la incidencia cultural a través de investigaciones y comunicación social para cuestionar y rechazar creencias y prácticas patriarcales ¿no? entonces ese ese sería el trabajo del centro Juana Sur Duy y cómo estamos ligando la cultura como una riqueza pero sobre todo como una herramienta para la emancipación también ¿no? de las mujeres y de los jóvenes ¿no? entonces muchas gracias por su atención y creo que me he extendido un poco gracias Janet bien ahora pasaríamos al turno de preguntas no sé si hay algunas si alguno se le ha ocurrido alguna me la puede continuar enviando pero vamos a empezar hay una general que dice ¿es posible reconocer la existencia de valores comunes a las diferentes culturas que sustenten un modelo de trabajo para los proyectos de cooperación para el desarrollo? o sea si hay la pregunta es como si hay valores comunes ¿no? en las diferentes culturas que están debajo de los proyectos de cooperación no sé quién de los tres quisierais responder o el que queráis ¿yo lo Andreu? gracias bueno no sé si soy la persona para responderlo pero tomando un poco el ejemplo de uno de los ejemplos que nos ofrecía Alicia recuerdo que en un momento decías cuando el médico judío estaba con la enfermera religiosa cristiana y hablando con una pareja de musulmanes ¿no? yo creo que sí que existen una serie de valores por ejemplo de la defensa de la vida de la dignidad de la búsqueda de los elementos básicos para la supervivencia incluso en muchas culturas aunque a veces se olvida esta dimensión que es la hospitalidad ¿no? la la acogida yo creo que sí que existen valores que podemos llamar como comunes lo que sí que me parece más difícil llegar a concretar es que pudiéramos como generar un mecanismo para aplicar estos valores o utilizarlos en general a los proyectos de cooperación para el desarrollo porque precisamente creo que uno de los puntos que quedan en evidencia a partir de este webinar es que la especificidad de las culturas requiere un ejercicio de adaptación profundo que no solo implica identificar posibles maneras para poder generar lazos de colaboración se nos exige principalmente creo un ejercicio de humildad de escuchar y de comprender al otro por lo tanto diría que existen valores comunes creo que sí y eso se puede evidenciar de muchas maneras pero creo que en el ejercicio de los proyectos de cooperación lo importante es desarrollar esta capacidad para escuchar para reconocer al otro y a partir de aquí generar los mecanismos que hagan esta cooperación más efectiva Alicia ¿quieres decir algo? Sí creo que seguramente continuando la línea de lo que el profesor dice ahora y de lo que decía también antes de los distintos modelos de desarrollo creo que existen valores transversales creo que con atención podemos encontrarlos y me parece que algunos intentos se han hecho y quizá algo tan básico como la declaración de derechos humanos se basa sobre esto el intentar encontrar cuáles son esos valores que son derechos humanos que se convierten en básicos para todos después claro sobre uno de estos el derecho a la vida podemos discutir dos años sobre qué significa exactamente el derecho a la vida el derecho a la educación el acceso a la cura médica sobre cada uno de esos podemos hacer un doctorado pero creo que estamos de acuerdo que está reconocido que hay una serie de valores sobre los que podemos trabajar y me parece que tiene mucha razón también el doctor Rochas cuando nos dice que lo difícil es encarnar esto justo por la riqueza la diversidad la complejidad de las culturas pues gracias a Dios no es una receta no es un formulario que te lo dan cuando empiezas a trabajar en esto y dices bueno pues este es el va de mecum adelante creo que en realidad haz a lo que nos invitas a un proceso de conversión de transformación interior en la que te pones en apertura en disposición a encontrar estos valores que no están encima de la mesa que hay que irlos trabajando juntos a verlos a hilos pero hay que encontrarlos muy bien hay una pregunta también que que la integro con otra en la que dice en qué medida habría que dar dejar de dar importancia al dinero y empezar a priorizar las personas en los proyectos de desarrollo y hay otra que decía en qué sentido consideráis que el tema trabajado hoy puede ser relevante para la agenda 20-30 en la que el tema económico es importante por ejemplo pero quizás el cultural todavía no tanto no sé si esto queríais podríais responder quién de vosotros chiquitito a la primera pregunta de decir qué es más o sea qué te hace más feliz en la vida no entonces también creo que las diferentes culturas las culturas vemos de que no necesariamente no el dinero es lo que hace a la felicidad y creo que es algo con el cual nos empeñamos también trabajar también nuestra cultura tiene tanto valor digamos el prestigio el prestigio el prestigio el que el prestigio sobre todo no o sea cuando cuando hacemos una fiesta o cuando festejamos que tu hijo ha salido bachiller o que tu hijo ha hecho algo o que inclusive no tu festejo de matrimonio como lo presentas eso vale inclusive más que digamos no tener o acumular dinero entonces creo que en ese sentido el vivir bien tiene que estar bueno por lo menos en Bolivia tratamos de hacer esta filosofía una filosofía de vida de que también estos otros el descanso el ocio el tener una relación armónica con tu familia el tener el vivir libres de violencias no entonces también es un es algo que que te llena tu vida no entonces creo que en ese afán también estamos no para vivir bien no ese es nuestro horizonte muy bien Paco si no sé a mí me da la impresión de que esto forma parte de la misma tensión de la que hablábamos antes cuando decíamos los valores están ahí pero hay que agarrarles y concretarles y es lo mismo creo que fácilmente estamos de acuerdo que el desarrollo como la salud como el bienestar es algo mucho más integral mucho más polifacético mucho más poliédrico que se compone de muchas cosas pero cuando al final lo queremos concretar lo concretamos en términos económicos y montamos programas verticales para asegurar la vacuna la forma en la que lo aplicamos al final resulta tan práctica tan práctica que se reduce a términos económicos muchas veces y términos muy verticales y muy desde arriba a abajo creo que el desafío el reto que nos deja es ese proceso de transformación interior es ese proceso en el que cooperar es algo que me cambia a mí antes de cambiar a los demás o de cambiar el mundo creo que pasa por ahí el secreto muy bien otra pregunta es también Alicia y de como enfermera cómo respetar elementos culturales que pueden dificultar la prevención o el hecho de salvar una vida humana que te encuentres con tradiciones culturales en las que la manera de intervenir ante una determinada enfermedad me imagino que quieren decir que puedan dificultar salvar una vida humana eso cómo se podría si te has encontrado con ese dilema o cómo lo has trabajado creo que quien trabaja en el mundo de la salud se encuentra con ese dilema casi todos los días no solamente en Oriente Medio en cualquier sitio todos tenemos en común el valor de la vida pero lo que eso significa para cada uno y cómo eso se traduce pues tiene múltiples interpretaciones creo que es que es un reto muy grande quizá en el campo sanitario más que en otros campos porque justo toca un valor muy esencial ¿cómo lo he afrontado? a veces con dificultad o sea no siempre lo he podido vivir así con tranquilidad y con serenidad a veces con dificultad con rebelión con rabia a veces he tenido que elegir y que retirarme de algo entre hacer objeción de conciencia entre quien yo soy y lo que tengo que hacer a veces he tenido que decir mira esto yo no puedo hacerlo a veces en este mismo lugar santo que os decía antes en el que es muy evidente que cuando hablamos de temas que tocan el inicio de la vida por ejemplo ¿qué recursos puede utilizar una familia para tener un hijo? cuando hablamos de una familia israelí de una familia palestina o de una familia católica estamos hablando de situaciones diferentes y a veces pues eso con mucho respeto con mucha comprensión por la situación que viven las personas con las que estamos trabajando y quizá porque creo que me ha ayudado en esto la formación que he recibido como misionera comuniana uno de nuestros pilares en la formación es que para ser misioneras del mundo tenemos que ser tenemos que tener unas raíces muy fuertes en casa nos dice muchas veces durante la formación que los árboles más altos los que más abrazan y se ensanchan son los que tienen las raíces más profundas y creo que esto es muy importante saber quién soy yo cuáles son mis valores cuáles son mis raíces y desde ahí puedo respetar intentar entender intentar ayudar intentar colaborar acompañar de mil formas de ahí nace una gran creatividad en el amor en la respuesta en la cercanía en la empatía aunque muchas veces no pueda comprender las opciones que el otro está tomando no sé si he respondido porque no tengo respuestas muy bien hemos excedido el tiempo ahora daríamos pase al cierre institucional por parte de Josep Oriol Pujol director general de la fundación Pere Tarres para cerrar esta jornada Josep Oriol con Borges buenos días a los que nos seguís desde América buenas noches ya en Europa y Oriente Medio siento la pobreza de cualquier aportación final después de las vivencias y contenidos que nos habéis trasladado los distintos intervenientes el webinar ha querido ser un modesto grano de arena a la reflexión y conciencia sobre realidades a las que el mundo occidental denomina como de desarrollo y donde tan implicado está en Maldón Unidos desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarres de la Universidad Ramón Llull hemos procurado aportar nuestro grano de arena a partir de la intervención del decano del doctor Rocha que nos ha ofrecido de forma pues tan sistemática y erudita el conjunto de su reflexión después ha estado el sentido y humilde testimonio de dos mujeres que estáis entregando vuestras vidas a la promoción humana a los demás desde lugares pues que no son tan cómodos como de los que estamos nosotros desde donde os hablamos una coincidencia en todas las intervenciones en el modelo el respeto a la persona la centralidad de lo humano de la mujer y como una dimensión imprescindible de la cultura estoy seguro de que marchamos convencidos de ser unos privilegiados y de que la cultura es una dimensión a respetar profundamente para promocionar a las personas en lo que son sus derechos y en lo que es su dignidad muchas gracias por habernos querido acompañar esta tarde esta noche esta mañana en esta intervención en este webinar muy bien pues cerramos aquí y hasta el año que viene que nos podamos ver por aquí otra vez muchas noches a todos buenas tardes gracias